Ahora sí, agenda de pagos y servicios en la mañana de Vivo Tucumán. Data útil, atención, quienes tienen depositados hoy sus saberes, pensiones no contributivas, las personas que tienen el DNI finalizado en 4 y en 5, día de miércoles. Vamos a ver dónde está... Ah no, antes de esto, día de miércoles no es día de miércoles. Hoy tienen depositada la parte complementaria a la gente de provincia. Vamos a ver, Administración Central, Defensoría del Pueblo, Honorable Tribunal de Cuentas, Tribunal Fiscal de Apelación, Educación, Establecimientos Provinciales y Dirección Provincial de Vialidad. Ahí, Manuelitos, el clink, tienen depositado la parte complementaria a la gente de provincia. Día de miércoles, decíamos, no es tan día de miércoles, ¿dónde está el mercado en tu barrio? Vamos a ver dónde está hoy miércoles en Parque Centenario, Esquina Avenida Belgrano y Belisario Roldán. Apostemos a la producción local, lleva tu bolsa, porque también apostamos al medio ambiente, cuidamos el medio ambiente. ¿Quién será que ganó hoy? ¿Qué número habrá salido? A ver, la luz. ¡Vamos todavía! Se hizo la luz para la persona que ganó, claramente. 4.731 el primer premio, 469 el segundo, 563 el tercer premio, el cuarto premio, 3.319 y el quinto 429. La luz. ¿Quién habrá sido el afortunado, afortunada de la luz? ¡Vamos todavía!